Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, me alegra mucho saludarlos. Quiero darles la cordial bienvenida a esta subideoconferencia informativa previa al inicio del curso que estamos esperando, ¿verdad? Vamos a hacer primero un ejercicio y es que voy a silenciar todos los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pues interfiera con la atención del resto de participantes. Si alguien quiere pues hacer alguna pregunta, por favor levanta la manita y pues vamos a ir haciendo determinadas pausas como para poder ir solventando las consultas que puedan surgir. Mi nombre es Elena Méndez, con mucho gusto voy a estar acá compartiendo toda la información pues que ustedes necesitan antes del inicio de sus clases. Quiero iniciar contándoles un poco acerca del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, que es el programa financiado por el INSAFORP al cual ustedes se han inscrito. En esta reunión vamos a estar todos los participantes que van a iniciar próximamente sus clases y pero ya cuando ustedes inician pues cada uno va a estar en grupos pequeños con su facilitador asignado. Acá estamos todos porque pues la información es en general y pues concierne a todos por igual. Pero ya a partir del inicio de sus clases cada uno de ustedes va a estar con un máximo de 20 participantes en cada grupo con su facilitador asignado. Muy bien. El Programa Nacional de Inglés para el Trabajo es un programa que ha sido creado por el INSAFORP y es precisamente financiado por ellos con la intención de apoyar a las personas que trabajan. Esto es para apoyarles en el sentido de proporcionarles una herramienta adicional para que puedan pues eventualmente poder aspirar y progresar dentro de sus lugares de trabajo. Usted sabe que un segundo o un tercer idioma le abre puertas, no se las cierra jamás, se las abre siempre. Entonces todos estamos acá pues queriendo superarnos, queriendo progresar, crecer profesionalmente y esta es una oportunidad que ustedes tienen y que créanme que hay un montón de personas que están ahorita todavía en lista de espera esperando poder ser asignados a una beca que ustedes ya la tienen. Entonces vamos a cuidar esta beca, verdad, para que siga con nosotros durante todo el programa de manera pues que podamos desarrollar la competencia, formar la competencia y adquirir el segundo idioma. El programa está diseñado entre diferentes niveles que es principiante, intermedio y avanzado. Cada uno de estos niveles comprende seis módulos. Entonces tenemos principiante uno, principiante dos, tres, cuatro hasta el seis, luego vamos al intermedio de igual manera uno, dos, tres, cuatro hasta el seis y luego tenemos los seis módulos del nivel avanzado. Cada uno de estos módulos del nivel principiante tiene una duración de 40 horas por módulo. Quiere decir que si usted recibe clases de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, usted está cubriendo 10 horas a la semana. Cada módulo usted lo desarrolla en cuatro semanas. Ya para los niveles intermedios y avanzados son 50 horas por módulos, quiere decir que en el mismo horario, ustedes estarían cubriendo cada módulo en cinco semanas, verdad, de esa manera ustedes pueden finalizar el programa en menos de dos años, verdad, y ustedes ya tienen todo el diplomado completo y de esa manera pues ustedes pues ya pueden optar a una mejor posición dentro de su empresa en la en la empresa actual en donde están o pueden optar en alguna diferente que ustedes pues así lo deseen. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es la metodología ya que conocemos ahora lo que es la estructura del programa. Vamos a hablar un poco de la metodología. Este programa siempre fue presencial, verdad, fue diseñado de manera presencial, pero todos sabemos que se nos vino la pandemia y eso pues ha hecho que tengamos que readaptarnos a la situación, al contexto, verdad, en este momento. Entonces estamos desarrollando el programa con apoyo de herramientas tecnológicas, eso significa los dispositivos que ustedes tienen, las computadoras de escritorio o las laptops o los teléfonos de alta gama a través de o las tablets a través de los cuales ustedes van a desarrollar tanto atender las videoconferencias como desarrollar los ejercicios y evaluaciones en su plataforma educativa. Estamos entonces que decíamos al inicio de que se les invitó a participar en el programa que necesitábamos estos dispositivos, una conexión a internet, verdad, preferiblemente que no sean datos, sino una conexión residencial para que no tengan ustedes problemas a la hora de conectarse a sus videoconferencias porque el programa exige que ustedes se conecten a las videoconferencias todos los días y que se conecten y se queden conectados las dos horas de clase, verdad, porque eso es lo que pues el INSAFORP establece, el INSAFORP dice, bueno, yo voy a financiar el programa, voy a otorgar esta beca de estudio, entonces las personas a quienes se las otorguen, pues yo no le pido nada a cambio, nada más que se conecte y que aprenda, que participe y que aprenda, eso es lo que el INSAFORP pretende, entonces por eso es que exige que ustedes se conecten y logren, al final ellos están auditando todos los días la asistencia de cada uno y van sumando porque los miden por la suma de los minutos que han estado conectados, de manera que al final de todo el módulo ellos van a tener la suma de los minutos de cada uno mientras estuvieron en la videoconferencia, verdad, entonces ellos requieren que sea por lo menos el 80% de conexión durante todo el módulo. Lo mismo en la plataforma educativa, ustedes tienen ejercicios y tienen exámenes y la calificación final al final tiene que ser por lo menos el 80%, es decir, nota mínima 8 para aprobar el módulo. Y hay un tercer criterio y es que el último día de clases con su facilitador, no usted solito, sino con su facilitador y con su grupo de compañeros, ustedes desarrollan la encuesta de satisfacción, verdad, entonces esas actividades se hacen y son los tres criterios que INSAFOR toma para poder decidir si se les otorga la siguiente, la siguiente beca para el siguiente módulo. Ahora, como ustedes ya ven, las becas, es decir, el que ustedes sean promovidos no es automático. Si usted cumple con asistencia, si usted cumple con los ejercicios y exámenes y si usted cumple con el criterio de la encuesta de satisfacción, el INSAFOR le otorga la siguiente beca. Quiere decir que el INSAFOR va otorgando becas módulo a módulo. Eso significa que usted va a presentar o su empresa va a presentar la documentación módulo a módulo. No es que usted la presentó al inicio y eso ya es automático hasta para el final porque INSAFOR depende de que ustedes vayan cumpliendo. Entonces, ese es otro punto que teníamos que aclararles, verdad, que tenemos que hacer esto repetidamente y la razón es esa, verdad, que estamos esperando los resultados para que el INSAFOR, pues decida a quien le otorga la siguiente becas. Vamos entonces a hablar un poquito de la fecha de inicio. No se le está enviado todavía la notificación oficial de inicio porque estamos a la espera en este momento ya de la última confirmación. Ya las inscripciones están realizadas. Eso ya está. Y pues ya no hay manera de desinscribirnos, verdad. Una vez se presentan las inscripciones ya se generan y ya están. Lo único que estamos esperando es que el INSAFOR siempre nos da una última luz verde y nos dice muy bien, señores, pueden iniciar tal fecha. Entonces, que ellos nos den la fecha es lo que estamos esperando. Se las vamos a dejar saber a ustedes en un par, a más tardar en un par de días, verdad, que es lo que ellos van a tomarse para podernos decir tal fecha inician. Y entonces les vamos a hacer llegar. Me voy a mostrar un correo similar a este. Este es el que ustedes van a recibir en, permítanme, este es el que ustedes van a recibir acá. Este es un ejemplo de un correo como el que ustedes van a recibir cuando el INSAFOR ya nos dé la fecha. Entonces se les saluda a usted, verdad, y luego por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia, y aquí vamos a poner la fecha cuando ustedes van a iniciar. Podría ser el lunes, el martes, el miércoles, dependemos de lo que INSAFOR nos diga. Aquí le va a aparecer la fecha de inicio y luego dice, por favor, confirmar de recibido este mensaje. Eso es muy importante. Vamos entonces. El enlace que han recibido para esta videoconferencia ya perdió validez porque únicamente servía para esta reunión. Pero los enlaces que ustedes reciban en el correo, eso sí, ustedes guárdenlos como un tesoro porque esos les van a servir para todas las 20 videoconferencias que ustedes van a recibir a partir del día de inicio. Entonces, acá está el enlace, acá está el meeting ID y la contraseña para que ustedes puedan entrar a sus conferencias cada noche. Y luego aquí se les va a confirmar horario de videoconferencia de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Luego aquí se les confirma el nivel, nivel inglés principiante módulo 1, que es para el que ustedes van. Y el código de grupo simplemente aquí grupo 2, G13, grupo 3, G5C, grupo 5, porque todos pertenecen al nivel principiante 1. Y luego el mes que inicia para el caso de ustedes aquí será 06, porque inicia ya en junio, ¿verdad? Mire, si usted ve acá, martes 22 de septiembre. Entonces, septiembre es 09, por eso está acá 09. Aquí decía 2020, por eso está acá 2020. El de ustedes dirá 06, 20, 21. ¿Verdad? Pero este es el código. Luego ustedes reciben una invitación para incorporarse al grupo de WhatsApp. Lo único que van a hacer es dar clic a este enlace y automáticamente usted ya va a estar incorporado en el grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp tiene dos objetivos. El primero es de carácter académico y es para que sus facilitadores les compartan por ese medio material de apoyo adicional al que ustedes ven en clase. Y también el segundo objetivo es que es de carácter informativo. Nosotros, como administradores del programa, les hacemos llegar todas las notificaciones oficiales, que el InstaFord dice esto, que la clase de hoy tal cosa, que mire que necesitamos esto, que ya se están enviando las solicitudes para que vuelvan a enviar los documentos. Y de esa manera los mantenemos informados. De manera que, como ustedes son personas que trabajan, ¿verdad?, para evitar que estemos con su teléfono ahí, pin, 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 todo el día con las notificaciones, les pedimos, por favor, que estos grupos no los utilicen para memes, para cadenas, para nada de esas cosas que no tienen nada que ver con el ambiente educativo, que es el que vamos a a mantener, ¿verdad?, a mantener, ¿verdad?, en estos grupos. De manera que vamos a tener esos dos objetivos en estos grupos de WhatsApp. Nosotros no los incorporamos a los grupos. Acá está el enlace para que usted solito se incorpore. Y luego tenemos acá la lista de reproducción de YouTube. Cada día que ustedes tienen su videoconferencia, esa videoconferencia se graban. Entonces, al día siguiente, usted va a encontrar la videoconferencia tanto en su plataforma como en la lista de reproducción acá. Esta lista de reproducción es exclusiva para cada uno de los grupos. Quiere decir que si usted pertenece al grupo G2C, principiante 1, 09, 20, 20, aquí va a encontrar todas las videoconferencias que se dieron en este grupo. De igual manera a ustedes, ¿verdad? Aquí van a encontrar las de su grupo. Por si usted en algún momento quiere volver a ver alguna sección donde hubo una explicación, un ejercicio, o algo, usted puede hacer. Le aparece acá la indicación de cómo activar su usuario en la plataforma. Yo les explico. A ustedes se les otorga un usuario que es como un nombre, ¿verdad? Que es el que ustedes van a utilizar para entrar a la plataforma de aprendizaje, que es donde están sus ejercicios, sus exámenes. Ya vamos a ir juntos a la plataforma. Entonces, la primera vez, únicamente la primera vez que usted entra a la plataforma, por razones de seguridad, usted debe activar su cuenta, su usuario. Entonces, eso lo hacen una única vez. Esto no es por módulo, es una vez. Una vez usted lo haga, ya los siguientes módulos usted ya no tiene que activar. Entonces, aquí se les pone, ¿verdad? Como un video, que ya lo vamos a ver en este momento, de cómo activar su usuario. Y aquí les ponemos el enlace para que ustedes puedan ir a la plataforma. Ya vamos a visitar la plataforma. Y aquí viene un documento en el cual se les explica a ustedes los pasos a seguir, ¿verdad? Ahí va toda la explicación que necesitan saber. Entonces, este correo es muy importante. Cuando ustedes lo reciban, lo lean y sobre todo que confirmen de recibido. Porque de esta manera nosotros vamos a estar seguros que ustedes ya tienen todo lo que necesitan para el primer día de clase, pues ya están listos, ¿verdad? Para iniciar con toda la motivación y toda la energía con sus cursos. Vamos entonces a ver en este momento el video para poder activar su usuario. Estamos acá, ¿verdad? Es un video que dura menos de dos minutos. Y les pido, por favor, que le presten atención y luego vamos a hacer una breve explicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Bueno, ya pudimos ver el video y vamos a recordar los pasos que vamos a seguir cuando ustedes ya reciban su correo para que puedan ustedes pues ingresar a la plataforma. Usted se viene acá, ¿verdad? Y usted lo que va a hacer es digitar. Este video es el que va incorporado en el correo. O sea, ustedes lo van a recibir, lo van a poder ver de nuevo, ¿verdad? Porque lo van a recibir en el correo cuando ya tengamos la fecha de inicio. Entonces, usted digita online.inglescorporativo.net y cuando usted digita acá, usted da Enter y esto lo va a direccionar a esta página. Ahora bien, usted da Ingresar y acá le va a pedir a usted el correo electrónico con el cual usted se inscribió con nosotros. Aquí usted puede tener cuatro correos diferentes, cinco correos diferentes, pero el único que le va a funcionar acá es el correo que usted nos proporcionó, que es un Gmail que usted nos proporcionó para inscribirse en el curso. A continuación, usted va a digitar la contraseña que es genérica para todos y que le sugiero que no la cambie, no la personalice, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco en números. Como es la primera vez que usted entra, usted le va a dar acá iniciar, ¿verdad? Usted le da iniciar y no lo va a dejar pasar porque le va a aparecer un cuadrito rosado aquí arriba que le dicen que no puede pasar porque necesita usted activar su cuenta. En ese momento usted deja esto, abre su correo, busca un correo que ha recibido, que lo recibe cuando usted trata de entrar acá y que ha recibido y que dice acción requerida. Ese es el nombre del correo que usted va a buscar, acción requerida. Lo abre, baja y busca el botoncito azul que dice activar cuenta. Usted le da clic para activar y una vez eso, usted regresa acá, vuelve a ingresar los datos, su correo con el que está inscrito, contraseña 12345, iniciar sesión y usted ya va a poder entrar. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ahora bien, cuando usted ya tenga más módulos de estar con nosotros, le van a aparecer acá todos los módulos que usted ha cursado con nosotros, pero la primera vez solamente le va a aparecer un módulo que es donde usted está inscrito y es algo así. Entonces usted lo que hace es entrar, ¿verdad? Ver curso, usted entra y aquí está ya en la plataforma educativa. Vamos a ver entonces las secciones que tenemos en esta plataforma para que tengamos todo claro qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, usted verifica que este sea el módulo en el cual usted debe estar inscrito, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 1. Y luego usted está acá en la pestaña curso. Acá en la pestaña curso va a tener cuatro secciones. Es una sección cada semana, ¿verdad? Entonces, sección 1, usted la abre dándole un clic y usted entra acá. Ya cuando empiecen las videoconferencias, ustedes van a ir viendo cómo esta plataforma se va complementando. Entonces, en el día 1, acá, en el día 1, usted va a tener, acá, en el día 1, usted va a tener el video de la videoconferencia 1. Y al final de la videoconferencia, usted va a tener que su facilitador le va a asignar la tarea 1, la tarea de lunes. Pero no se preocupe, que esa tarea no le va a tomar pero ni 5 minutos, ni 4 minutos. Mire, aquí se la voy a mostrar. Tarea 1, selecciona, ejercicio 2, selecciona, 3, selecciona, 4, 5, selecciona y luego le da enviar. Y eso es todo. Esa es toda la tarea. Luego, el día martes, si es el día 2, usted va a encontrar aquí el video, la videoconferencia del día martes. Y abajo, usted va a encontrar el foro de discusión. Y que aquí va a encontrar una pregunta que su facilitador le va a colocar. Y para usted responderla, le da clic aquí, añade una publicación. Y usted responde, luego le da enviar y ya va a aparecer su aporte en el foro de discusión. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, usted va a encontrar un foro de discusión abajo de cada video. Este es el día 2. Entonces, para el día 2, usted tiene la tarea del día 2. La recomendación es que usted haga la tarea el mismo día de la clase. Porque si no, se le van a ir acumulando las tareas. Y va a llegar el sábado y usted va a decir, tengo que sentarme a hacer todo eso y mucho tiempo. Entonces, hágalo cada día. Aquí está, videoconferencia 3, que es el tercer día. Igual, le va a aparecer a usted el video de esa videoconferencia. Y luego, la tarea del día 3. Y así sucesivamente, el día 4, la tarea 4, la videoconferencia 5, la tarea 5. Y ahí terminó una semana. Mire, rapidísimo. Y sus foros de discusión. Luego, si usted ve, son cuatro secciones, quiere decir que cuando terminamos la sección 2, estamos a la mitad del curso. ¿Verdad? Entonces, en la sección 2, usted va a encontrar la misma serie de ejercicios que son videoconferencia 6, tarea 6, videoconferencia 7, tarea 7, videoconferencia 8, tarea 8, y así sucesivamente. Y cuando termina las 5 videoconferencia, usted encuentra el examen de medio curso. Cada una de las tareas tiene un puntaje, tiene una ponderación. Usted gana puntos por hacerlas. Y, obviamente, por el examen, usted también gana puntos. Entonces, usted entra al examen y empieza a desarrollarlo al final de la segunda semana. Parte 1, en el examen parte 2, parte 3, parte 4, y así hasta que usted termina su examen. Les recuerdo que la nota mínima es 8. Ahora bien, usted viene acá y va a encontrar sección 3. Solamente es la serie de videoconferencias, tareas de esa semana. Y luego la sección 4, que es la última. Usted va a encontrar la misma secuencia de videos y de tareas. Y, adicionalmente, va a encontrar su examen final. Que, al igual que el examen de medio curso, pues lo tiene que hacer al final de esa semana. Estas serían las evaluaciones de todo el módulo. Ahora bien, les tengo una buena noticia. En estas evaluaciones, usted, si usted se equivocó, usted puede repetir el ejercicio. Y no tenga pena porque la plataforma no le va a restar puntos porque usted lo repitió varias veces. Porque aquí la idea no es que lo castigamos porque usted se equivoca. Al contrario. Mientras usted más practica, mejor aprende. Entonces, la idea es que usted practique, practique, lo haga de nuevo, lo repita hasta que obtenga su 100. Porque usted sabe que el 80 es lo mínimo. Pero usted aquí no viene por un 80, usted viene por un 100. Entonces, usted va a avanzar y va a practicar. Y mientras más practique, a usted se le va a quedar, ¿verdad? Mejor. Entonces, va a ir aprendiendo y va a ir produciendo el idioma de una mejor manera y de una manera más rápida en sus clases. Entonces, usted puede repetirlo las veces que sea necesario, incluidos los exámenes, ¿verdad? Porque ya les digo, lo importante aquí es que usted practique todo lo necesario. Ahora, en su plataforma usted tiene la pestaña progreso. Usted se viene a la pestaña progreso y acá usted va a ir viendo su calificación en tiempo real. Acá, pues la plataforma no está trabajada. Entonces, no aparecen aquí todavía las barritas que aparecen cuando uno ya va desarrollando los cursos. Pero para el caso a ustedes, les va a aparecer aquí la barrita de la sección 1, la barrita de la sección 2, la barrita de la sección 3, de la sección 4 y el promedio de las cuatro secciones. Estas cinco barritas le van a aparecer en color rojo. Luego, aquí va a aparecer la barrita del midterm, que es el examen de medio curso. Y esta barrita le va a aparecer en color ocre. Y aquí le va a aparecer la barrita del puntaje que ustedes lograron en su examen final. Esta barrita le va a aparecer en color gris. Si usted ve gris, no se preocupe, no le vaya a decir al teacher, mire teacher, yo lo hice y me sale vacío. No, es gris. Así le va a aparecer, gris. Y al final van a tener el promedio. Ahí le van a aparecer las tres barritas para que usted vea de dónde es que viene alimentado su promedio final para que llegue al 80%. Ahora, si esto no es suficiente y usted quiere ver más en detalle su progreso, usted baja aquí mismo, mire. Y acá usted va a encontrar el detalle. Sección 1, sección 2, todas las secciones. En la sección 2 están los ejercicios y está el examen de medio curso. En la sección 4 están los ejercicios y está el examen final. Y aquí está individualmente la ponderación que usted ha ganado para cada uno de los ejercicios. Entonces usted se viene aquí como una radiografía, ¿verdad? Y ahí quiero ver. Ah, no, aquí es donde yo tengo bajo puntaje. Quiero ver. Entonces, examen de medio curso. La segunda parte, voy para allá y lo repito. ¿Verdad? Aquí usted puede identificar para ver más fácilmente dónde es que tiene usted que mejorar esa calificación. Entonces usted, acá, encuentra su calificación en tiempo real. Veamos entonces. La siguiente pestaña es el Students Manual, que es donde ustedes van a encontrar el manual, que es el que se va a desarrollar en la clase. Este es el material que van a desarrollar. Ahora bien, usted con el manual tiene tres opciones. Acá se la damos. Mire, la primera opción es descargar su manual. Usted lo descarga, lo guarda en su dispositivo y lo puede usar sin internet porque lo tiene descargado en su dispositivo. O si usted prefiere, lo imprime. Acá está la opción para que lo pueda imprimir. Si usted prefiere tenerlo en físico y si prefiere escribir las respuestas ahí o hacer sus anotaciones en físico, tiene la opción de imprimirlo. O si usted desea, lo usa en línea, acá. Usted entra a su plataforma y usted lo utiliza acá. ¿Verdad? Entonces vamos a utilizarlo desde la plataforma. Usted está trabajando acá con su manual. ¿Verdad? Entonces tiene las tres opciones y aquí está el manual. Entonces, aquí en donde tenemos la pestañita videoconferencia, ustedes van a encontrar todos los enlaces que ya vimos en el correo. De manera que si usted no encuentra el correo, usted se viene a la plataforma y aquí van a estar los enlaces para que entre a las videoconferencias. ¿Verdad? De esa manera usted no se pierde ningún minuto de su clase y usted aprende. Usted le cumple al InstaFord. Usted se cumple a sí mismo aprendiendo y usted puede optar a la siguiente venga. ¿Verdad? Entonces esto es muy importante. Básicamente esto es la plataforma de aprendizaje. Si ustedes ven, es una plataforma de uso bastante amigable. ¿Verdad? Es de que ustedes pues vean que aquí están todos los comandos a la vista. Es un clic y eso los direcciona y usted va avanzando y va avanzando. Y mire, cuando sienta usted ya va a hablar más en inglés que en español. ¿Verdad? Todo lo que ha aprendido y todo lo que va a utilizar en sus lugares de trabajo. Esto sería básicamente lo que es la plataforma de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a regresar a la sala principal y quiero ver si tenemos un par de preguntas antes de continuar con el resto de la información que debo proporcionar. No sé si tenemos a alguien con la manita levantada. Vamos a ver. No, estamos viendo. Quiero ver. Juan José Portillo. Díganos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Díganos. Sí, fíjese que yo me he inscrito con el correo de la empresa que es de Oulu. No sé si eso iría para mí porque usted mencionó correo de email. Y el correo de la empresa a usted no se lo bloquean para algún tipo de páginas porque en las empresas normalmente bloquean para algún tipo de páginas. Fíjese que yo no sé porque yo solo lo uso para cosas de la empresa. Yo por respeto a la empresa fue que yo ese mandé el correo de la empresa. No puse mi correo personal. Ok. Vamos. Yo incluso lo mando en el teléfono. Sí. Vamos a probar. Entonces, dice que muchas veces cuando se coloca el correo de la empresa pasa eso. Que como las empresas bloquean, por ejemplo, las páginas de Facebook, algún navegador para evitar la tentación, ¿verdad? De alguna distracción. Entonces, también nos pueden bloquear nuestra página por esa misma razón. Si acaso tuviéramos problemas, por favor, le pido que se comunique con nosotros, ¿verdad? Y de esa manera, pues nosotros le podemos apoyar. Aquí está el Departamento de Soporte Técnico que siempre va a estar atento de poderles apoyar en cualquier situación pues que ustedes tengan dificultad técnica. No hay forma de cambiarlo, perdón, antes de que se comiencen las clases. Antes de que se comience. Mire, voy a tomar nota acá, ¿verdad? Y mañana a primera hora vamos a verificar para evitar alguna situación antes de, ¿verdad? Como usted dice, con mucho gusto. Sí, ajá. Y mejor lo cambiamos antes de que comiencen las clases. Ok, muy bien. Bueno, aquí yo ya tomé nota y con mucho gusto vamos a verificar mañana a primera hora. Lo vamos a contactar temprano hoy. Le agradezco su inquietud, es muy importante. Gracias. Ok. No sé si tenemos otra, quiero ver, tengo también aquí, Emma Trujillo, ¿qué nos cuenta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo también, igual que el compañero que acaba de hablar, quiero cambiar mi correo porque sí puse, bueno, la encargada de recursos humanos me dijo que había mandado el corporativo, pero igual para evitar los inconvenientes que usted dice, que sí a veces ponen restricciones, quisiera cambiarlo porque igual yo pensé que era como obligatorio utilizarlo de la empresa. Fíjese que vamos a verificar si la persona de recursos humanos es quien lo envió, quiere decir que no tienen ustedes esa restricción. Entonces vamos a verificar porque si hay algún problema, con mucho gusto le vamos a apoyar. Pero si no le va a dar problema, vamos a dejar eso porque ya ahorita justamente tengo al departamento técnico aquí trabajando en las activaciones de sus cuentas y empezar ahorita como a cambiarlos todo, ¿verdad? Sería como un retraso. Pero con mucho gusto les ofrezco a ambos verificar, ¿verdad? Y si no hay inconvenientes, pues con el correo que han proporcionado, pues ahí vamos a ver. Si hay inconvenientes, sí, con mucho gusto los contactamos para que lo cambiamos. Mañana a primera hora lo haremos hoy, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Vámonos. Dora, Alicia, ¿qué nos cuenta? Buenas noches. Buenas noches. Solo una pequeña consulta. Con gusto. Sí, yo soy enfermera y hago turno, o sea, hago turno día y noche. Mi inquieto es si en el momento que estamos recibiendo la clase, tengo cumplimiento de pacientes y me puedo ausentar por esos minutos y luego regresar a la clase nuevamente. Mire, perdón. Adelante, sí. Porque si la voy a recibir de ocho a diez la clase, no siempre, pero a veces en ese horario me toca cumplir a pacientes. Yo había hablado esto con mi jefe y mi jefe me dijo que sí, que no había ningún problema, que yo retrasara el cumplimiento del paciente en esas horas. Pero que si el paciente estaba muy delicado, ahí sí, sin modo, tendría que cumplirle. Sí, yo comprendo. Si me acentara, prácticamente serían minutos. Sí. Mire, muy importante su pregunta y esto nos va a servir a todos, a todos nos va a servir. El INSAFOR, por una parte, tiene la exigencia de que ellos otorgan la beca y requieren el cumplimiento. Eso está claro, ¿verdad? Para todos. Pero también el INSAFOR comprende que puede haber, que existe la posibilidad que en algún momento surja algún tipo de emergencia. Y es por esa razón y lo que usted menciona puede catalogarse como emergencia, ¿verdad? En estos momentos y por esa razón el INSAFOR dice que ellos no están exigiendo el cien por ciento de asistencia, sino el ochenta por ciento del tiempo. Porque deja ese veinte por ciento como margen para que ustedes puedan atender algún tipo de emergencia o eventualidad que no está pues prevista. Para que usted pueda usar, para que cualquiera de ustedes puedan hacer uso de ese veinte por ciento, tienen que conectarse todo el tiempo posible. Porque uno nunca sabe cuándo va a surgir esa emergencia. Entonces, imagínense que vamos a irnos a un caso extremo. El primer día uno dice, ay no, ay no, ay mejor después. Ahí usted consumió más de su veinte por ciento. Entonces, cuando le surja una emergencia, usted ya no va a tener esa reserva de tiempo para poderla utilizar. En cambio, si usted sí se conecta todo el tiempo, todos los días, cuando tenga para el caso suyo ese paciente que atender, esos minutos usted los toma de ese veinte por ciento, va, lo atiende y luego regresa y sigue en su clase normalmente, ¿verdad? Entonces, pero para poder disponer de ese veinte por ciento hay que cuidarlo, ¿verdad? Y se cuida atendiendo el resto del tiempo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, Doralicia, su consulta porque eso creo que nos aplica a todo, ¿verdad? Usted tiene la situación bien clara ahí, pero a todos les puede suceder que alguna cosa, alguna emergencia, ¿verdad? Alguna eventualidad de un tiempo. De esa manera es que ustedes cuidan su veinte por ciento de reserva y si no hay necesidad de ocuparlo, pues no lo ocupen. Usted conéctese siempre, ¿verdad? Porque usted no se conecta y es usted quien pierde de avanzar en su aprendizaje. Vamos a ver, Roxana Najarro, ¿tenía alguna consulta? Cuéntenos. Sí, buenas noches, licenciada. Bueno, la consulta es sobre si van a hacer algún test de evaluación para ver en qué nivel uno queda o se tiene que iniciar, o sea, siempre desde el móvil uno. Fíjense que eso se hace antes de la inscripción. Hay la mayor parte de participantes que quieren inscribirse por primera vez, inscriben en el principiante uno. Solamente algunos que dicen, no, mire, yo siento que quizás puede un poquito más, yo quisiera tomar la evaluación, la toman, pero eso es antes de generar las inscripciones. Ahora déjeme comentarle, principiante uno, si bien es cierto que sí se ve ABC 123, ¿verdad? Recordemos que este es un programa orientado al ambiente laboral, entonces desde la primer clase usted va a empezar a ver vocabulario técnico. Entonces, no es como un principiante uno de que va a empezar con lo elemental, ¿verdad? Sino que sí tiene su nivel de dificultad, pero sigue siendo principiante uno. Entonces, sí se hacen exámenes, pero eso es antes de las inscripciones para quienes lo solicitan, ¿verdad? Pero ahorita, no sé si será el caso suyo, pero si es el caso suyo, le invito a que concluya el módulo para que pueda optar a la siguiente beca. Y cuando haya concluido el módulo, puede solicitarnos, ¿verdad? El examen para ver en la siguiente inscripción a qué módulo usted pudiera ser promovida en el caso que, pues, los resultados del examen, pues, así lo determinan, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. Como no a la orden. Bueno, entonces, les tengo una buena noticia. Mira, esta es noche de buenas noticias. Ya les conté muchas cosas y ustedes ven que el programa es muy rico de recursos y que ustedes saben que, si ustedes lo saben aprovechar, pues, el aprendizaje de ustedes va a ser así como la espumita para arriba. Entonces, otra buena noticia es que dentro de este programa, el ITACOR pide que se den sesiones privadas de apoyo, ¿verdad? Que se desarrollan al final de cada clase. Y esto es con el objetivo que a veces dentro de la clase no me quedó el tiempo de preguntar. O hasta después, cuando estaba haciendo la tarea, yo dije, ay, no, en serio que esto no lo entendí. Y tal vez el facilitador ya está en otro tema y entonces yo no lo pregunto por qué era el tema anterior. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un espacio de 10 minutos después de las clases. Entonces, al terminar la videoconferencia a las 10, todo el mundo se retira. Solamente se queda el facilitador con ustedes, uno por uno, uno cada día. Por ejemplo, si ustedes fueran mi grupo, el día 1, Dora Alicia. El día 2, Emma Trujillo. El día 3, Wendy García. El día 4, Marisol Mengíbar. Y así sucesivamente. De manera que en estos 10 minutos usted me pregunta lo que usted tiene ahí pendiente de solventar. Mire, ayúdeme con la pronunciación de esas palabras. Mire, Fisic, yo quiero que me ayude con la lectura esta. Yo siento que para leer tengo dificultad. Fíjese que el tema de tal día yo no lo tengo muy claro. Porque yo creo que es así. La tarea tal, yo tuve dificultad en esto. Me puede explicar de nuevo. Y el facilitador va a estar ahí para usted. Ahora bien, si Maribel de Morales tiene la asignación hoy, porque yo les envío la programación y dice Maribel de Morales, miércoles 2 de junio, y ella hoy de verdad no puede. Ella en la videoconferencia dice, el teacher dice que hoy me toca, pero hoy yo no puedo. ¿Será que puedo cambiar con algún compañero? Entonces, Oscar Mauricio dice, a mí me toca el viernes, compañera. Me quedo hoy yo y se queda usted el viernes. De manera que esos espacios no se pierdan. Y usted los pueda aprovechar. Esa es la idea. Ahora, si Carlos Cabrera dice, mire, a mí me toca el jueves, pero yo de verdad tengo que conectarme al trabajo y no puedo atender esta sesión. Entonces, Yesenia Idalia dice, bueno, entonces yo me quedo hoy, pero yo también tomo el cupo del compañero. De manera que aprovechemos, ¿verdad? Si alguien voluntariamente dice, yo si no voy a poder quedarme, si alguien más quiere tomar ese cupo, lo toma. Siempre y cuando lo confirme con su facilitador antes, ¿verdad? No es que usted va a aparecer ahí, mire, aquí estoy, yo lo tomo también. Porque el Instaform no permite que hayan más de una persona en la misma asesoría, porque es asesoría privada, uno a uno, así le llaman ellos. Entonces, es de hacerlo uno por uno, ¿verdad? De esa manera es que vamos. Así es que van a recibir también eso y aprovechenlo. Aquí, mire, solo son diez minutitos que se quedan una vez del módulo, ¿verdad? Entonces, usted aprovecha y usted exprima la oportunidad, exprima la beca, aprenda todo lo que tenga que aprender, que el aprendizaje, pues, es suyo, ¿verdad? Y le va a servir a usted. Wendy García tenía una consulta, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos dicen? Bueno, pues, mi mente es una oportunidad que dice, de joven no la he podido tener, pues, ahora lo estoy logrando. Pero, ¿qué disfruto? Bueno, pues, pregunta es referente a lo que usted decía que los minutos aumentados van a lograr tener un ochenta o ciencientos, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, ¿tiene algo que no hacemos formular la pregunta si el video esté detenido? Tengo que estar en pantalla o no es necesario, ¿cómo no? Sí. Ahorita, justamente, esa era la información que continuaba y yo le agradezco mucho su pregunta. Es muy importante. Parte de los requisitos del INSAFOR, así como yo les comentaba que ellos están auditando minuto a minuto el tiempo que ustedes están conectados, ellos también requieren que las cámaras estén encendidas. Cuando usted ingresa a su videoconferencia, usted se registra con su nombre de acuerdo al DUI. Así como tuvo que registrarse para esta videoconferencia, se registra con el correo con el cual usted se inscribió porque eso se queda grabado en la reunión. Entonces, INSAFOR puede ver. Ah, muy bien. Este es el correo roxana.najarro.gmail.com. Por ejemplo, me lo estoy inventando. Es de Roxana Najarro. Entonces, ella se ha conectado tantos minutos y ella se conecta todos los días con este correo. Porque si Roxana Najarro se conecta con un correo ahora y con otro correo mañana, va a perder los minutos del otro correo, ¿verdad? Entonces, a ella le interesa ir acumulando esos minutos. Entonces, usted utiliza ese correo. Se registra con su nombre de acuerdo al DUI. El nombre que tiene que tener en pantalla, tal cual están ahorita ustedes, tiene que ser su nombre de acuerdo al DUI. Se pasa lista tres veces a las ocho en punto al iniciar, a media videoconferencia, que es las nueve de la noche, y unos minutos antes de finalizar, antes de las diez, ¿verdad? Porque, y ahí es donde sobre todo el INSAFOR necesita ver que si el facilitador dice Carolina de Alvarado, que sea Carolina de Alvarado que dice present teacher, ¿verdad? Entonces, INSAFOR va a ver que sí es Carolina de Alvarado quien está conectada, no es otra persona con el nombre de Carolina de Alvarado. Entonces, INSAFOR hace cruce de información y ahí es donde usted, pues, ¿verdad? Además, en una clase de inglés a través de un dispositivo, la interacción entre compañeros es muchísimo más fluida cuando las cámaras están encendidas y nos reconocemos, ¿verdad? Las caritas entre todos y el profesor puede estar atento de cómo usted gesticula a la hora de pronunciar, cómo usted pronuncia le va a ayudar a corregir, ¿verdad? La forma de pronunciar, en cambio, si no lo ve, solo lo escucha, es difícil que le pueda ayudar de una manera, pues, más completa, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, el tener la cámara encendida es beneficio para usted mismo, ¿verdad? Por un lado, el INSAFOR comprueba que sí, es usted quien está atendiendo la capacitación. Por otro lado, usted recibe mejor retroalimentación de su facilitador. Y por otro lado, usted establece, pues, una relación de compañerismo, ¿verdad? Y de apoyo con sus otros compañeros al tener la cámara encendida. Entonces, pues, estamos, estamos de esa manera. Adicionalmente, les recuerdo que la asistencia es de carácter obligatoria, ¿verdad? Y al final del módulo es INSAFOR quien emite los diplomas. Cuando ya nosotros hemos mandado todos los resultados, ellos ven los minutos de conexión, ellos ven las notas de la plataforma. Entonces, a las personas que aprueban el módulo, INSAFOR elabora y emite los diplomas y los envía directamente al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Recuerden que es Recursos Humanos quien nos envía la documentación, de manera que es Recursos Humanos quien va a recibir el diploma, ¿verdad? De sus, de los colaboradores a quienes están apoyando ellos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como funciona. Entonces, quiero saber si tiene alguien más, alguna última pregunta. Nos despedimos porque de eso estábamos, pues, tocando. Dígame, dígame. Eso referente al nombre del formulario para inscribirme. Sí. No recuerdo, la equipa de inscribirme que tenía recibido, oye, hoy, este, solo me solicitaba el premio nombre y el premio, entonces, por eso, yo puse un nombre nada más. Pero usted puede cambiarlo. Mire, qué importante lo que acaba de mencionar. Vale, todo el mundo vamos a hacer un ejercicio. Toman su mouse, por favor, y ubíquense en la pantallita, en su pantallita, en la suya. Cuando usted está ubicado ahí, usted ve que en la esquina superior derecha hay tres puntitos. Dele clic a esos tres puntitos y le va a aparecer la opción renombrar. Usted le da clic a la opción renombrar y usted ahí puede digitar su nombre completo. Hágalo, Wendy, por favor. Cambie su nombre en este momento. Y los demás también, los que solamente me han puesto un nombre y un apellido. Vamos a ver. ¿Sí lo encuentran? Ok. Entonces, usted le da renombrar. Y cuando usted ya cambió el nombre, usted le da en el chequecito, recordar mi nombre para futuras reuniones. Le da el chequecito y luego usted le da aceptar. Oye, ese me hizo bueno. Vamos a ver. Sí lo encontramos, ¿verdad? Sí encontramos esta opción. Muy bien. Yo lo encontré. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Ahí es donde ustedes pueden ubicar su nombre completo, ¿verdad? Para que ya lo tengamos ahí. De repente, Insafor puede auditar los videos al día siguiente. O de repente, Insafor se incorpora a las videoconferencias en vivo. Y ahí está, pues. Y ellos ahí están auditando, ¿verdad? Vamos a ver. Oscar, más que tenía una última pregunta. ¿Qué nos comenta? Sí. Oh, sí. Buenas noches. Buenas noches. Es con respecto al correo. Sí, díganos. Yo no me acuerdo si puse... Bueno, puse de la empresa también. Sí. Pero se pueden verificar si queda el mío o queda de la empresa. Si está de la empresa, pueden poner el mío para recibir la información en el mío. Ya en este momento tomé nota. Y con mucho gusto, igual que a los otros dos participantes, vamos a verificar mañana a primera hora. Le ofrezco hoy con mucho gusto. Muchas gracias. A la orden. Juan Cerón, ahora sí nos vamos con la última pregunta. ¿Qué nos comenta? Buenas noches. Buenas noches. En caso de tener un móvil para hacer el cambio de nombre completo, no me aparece la opción de los tres puntos. Ahí tendría usted... Depende del modelo del celular, pero no me diga el modelo. Solamente usted desliza con su dedo la pantalla, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y ahí le van a aparecer las opciones. Le van a aparecer las diferentes opciones, silenciar el micrófono, activar el micrófono, todas las opciones que tienen que aparecerle están. Le van a aparecer ahí. Perfecto. Voy a intentar. Muy bien. Bueno, gracias. Muy amable. Como no a la orden. Bueno, muy bien. Quiero agradecerles a nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, su participación activa, y quiero recordarles que ya en esos próximos días estarán recibiendo el correo en el cual les estamos confirmando la fecha de inicio, para que estemos listos, ya en cuanto reciban su correo, usted nos confirma. Eso es lo primero que tiene que hacer, confirmarnos de que ya lo tiene recibido para que estemos nosotros sabedores, y usted tiene todo lo que necesita para iniciar con la mejor motivación, la mejor disposición, y con todas las ganas de este mundo para aprender este nuevo idioma. Y luego, pues ya quedamos listos, quedan atentos ahí, ven su video, activan su cuenta, ¿verdad? Y pues empiezan, pueden explorar la plataforma, ¿verdad? Y están ya preparados para su inicio de clases. Estamos aquí a la orden. Les doy la más cordial bienvenida a los cursos de Inglés Corporativo, y seguimos en comunicación a las personas que he tomado nota, mañana temprano vamos a verificar, ¿verdad? Y estamos atentos de enviarles el correo con su notificación oficial de inicio del curso. Así es que muchas gracias a todos, tengan feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.